Contenido publicado por Contenido publicado por Publicado por Javiera Iribarren, 4 de junio, 2018 a las 5 y 33 visitas Grave desolador diagnóstico de Laura Tras atropello impactó a seguidores de Verdades Ocultas Captura, Mega publicado por Javiera Iribarren 4 de junio, 2018 a las 5 y 33 visitas El pasado viernes Mega emitió un dramático capítulo de Verdades Ocultas, el que dejó en evidencia el macabro plan de Amelia, Agustina, quien atropelló a su madre, Laura, para que no le contara a Rocío que estaba viva y así recuperar a su hijo Por este motivo, muchos de los seguidores de la teleserie estaban esperando el episodio de este lunes para conocer el estado de salud de Laura y saber si este, accidente, había provocado una nueva muerte en la historia Lee también, lee también, nueva casa televisiva, Daniela Nicolás confirmó que se sumará al área dramática de CHV e ir al artículo según lo que se mostró en este episodio, la madre de Amelia está en estado de sedación, es decir, está en un coma inducido, conectada a un respirador Sin embargo, lo más preocupante es el grave daño cerebral que le ocasionó el atropello Cuando Rocío, Tomás, Gonzalo y Mario fueron a hablar con el doctor, este les dijo que, no podía hacer nada, y que si Laura lograba despertar, no será capaz de mover ningún músculo de su cuerpo, ni tampoco podrá hablar El avance se ve que Amelia va a visitar a Laura y se acerca a la máquina que la mantiene viva, por lo que sus intenciones no parecen ser muy buenas A continuación, te dejamos algunos tuits Laura ha que te amudo y talidad, fearful face fearful face fearful face fearful face Arroba yo con la 4 de junio de 2018 Laura ha que te amudo y talidad, fearful face fearful face fearful face fearful face fearful face Agusmilia no mato por ahora a Laura, por lo agro por lo menos el objetivo a hora que no la vieja poder delitar, head, at a rank 11 Bia 4 de junio de 2018 Laura se viene y Laura como la maldita lisiada, de no de Culebron mexicano Así el secreto no se dice, si si adorcones, arroba yo e coque, 4 de junio de 2018 url corta, http 2.2 barra barra rbb.cl barra cadam nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate, recibimos con